Bueno, seguimos directos de Tulipán y Pistacho y además de toda la línea de aromatizantes y de ropas para bebés y niños, también sabemos que ahora estás trabajando con lo que es el uniforme para el colegio. Sí, desde el año pasado estamos trabajando con el uniforme del colegio Juan Pablo II, donde ahora lo que está saliendo son estos deportivos para invierno, donde tienen el logo, son satinados, tienen el logo escrito Juan Pablo II atrás también. También adentro son afelpaditos, o sea, son bien calentitos. El pantalón también viene bordado con el nombre Juan Pablo II, con bolsillos al costado. Y por abajo de este conjunto lo que se usa es la remera manga corta o manga larga del colegio. Nosotros trabajamos con este material que es algodón, es muy bueno, es elastizado y damos garantía de que realmente salga un material bueno porque tiene que ser usado todos los días durante todo el año. Entonces lo que buscamos es trabajar con materiales buenos. ¿Y qué talles serían los que tienen? Tenemos a partir del talle 2 hasta el talle, bueno, depende, 16. Y también trabajamos con PM y G para los docentes o para algún niño que requiera algún talle un poco más grande que el 16. Y para las niñas lo que tenemos también es la pollera escocesa, que se usa con una camisa que es elastizada y tiene un detalle adelante. En el momento no lo tengo, estamos esperando que llegue. También la camisa y la corbata y la pollera y si no se puede usar también con una remera blanca o azul que queda bien. Y para los varones lo que tenemos es un pantalón de vestir azul para abajo. Ese sería el uniforme que nosotros tenemos para el Colegio Juan Pablo II.